Buenas tardes, gracias. Bueno, bueno, por aquí, en este día, 14 de diciembre, vamos a platicar un poquito algunos truquitos para que puedan vender con la pandemia y a pesar de la pandemia, y a la distancia y seguritos. Así es que, pues, bienvenidos. Muy bien, bueno. ¿Cómo se enteraron de este evento? ¿Qué me dice cómo se enteraron del evento? Todos ustedes que nos digan cómo se enteraron. Por el WAPS que nos han mandado y el correo, Alejandro. Muy bien, Ramón. Perfecto. Muchas gracias. Por la empresa. Muy bien. ¿Dónde trabajas, Luis? MST Productos y Servicios. Perfecto, perfecto. Bienvenido. Ahí les avisan. Perfecto. Muy bien. Qué bueno que están por aquí. Bueno, pues, vamos a comenzar. Bienvenidos a nuestros amigos de Facebook Live también. Qué bueno que están por aquí. Vamos a compartirles este webinario de negociación y ventas a la distancia. Vamos a invertirle una horita. Y si me pico un poquito más, ahí hay dos, tres cosas que a lo mejor les podemos enseñar más. Que les pueden servir. Bueno, en el chat, en el chat hay una cosa que dice, suscríbete al boletín semanal. Si copian esa dirección y la llenan, ahí pueden poner su nombre y su correo. Y es una manera que toda la semana les mandamos información de los webinarios gratuitos, de los cursos que existen. Es una buena manera. Si algo no te gusta, te das de baja. Esto es por MailChimp. No tenemos ningún problema. Pero te puede ser muy útil. Así que, bueno, pues, bienvenidos. Comencemos. Les voy a pedir, por favor, que todo mundo nos ayude a ponerle su nombre y su apellido. Que pongas su nombre y apellido. Checamos en nuestra lista de invitados. Y vemos para que le mandemos su manual. Lo que vamos a ver es, hay un manualito de esta plática de negociaciones a la distancia. Que les va a encantar. Para el que ahorita que lo empiece a presentar va a decir, ¡Ay, yo sí quiero copia! Entonces hay que ponerle nada más su nombre. Oye, Sara, ¿cómo te apellidas? Katy, ¿cómo te apellidas? Jackie, ¿cómo te apellidas? Si ponen bien su nombre. Para poner su nombre, bien sencillo. Se van a donde dice participantes. Se abre la ventana de participantes. Tu nombre está hasta arriba. En tu nombre le picas. Y aparecen dos cuadritos. Hay un cuadrito que dice más. A ese cuadrito le picas. Y ahí dice renombrar. Y ya le pones. Sara, culano. Jackie, culano. ¿Vale? Eso es lo que les vamos a pedir que hagan. Si son tan amables. ¿Vale? Muy bien. Ese es tiempo. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar. Y bueno, gracias por estar aquí. Lo que vamos a platicar se llama ¿Cómo negociar y cómo vender? ¿No? A través de la distancia más en estos tiempos. Bueno, para que tengan un poquito de idea de qué es lo que hacemos aquí. Nosotros no damos cursos así por arribita. Nos damos cursos profesionales de ventas. Yo entreno fuerzas de ventas. Yo he entrenado a más de 100 mil personas. Ahorita van a ver. ¿No? A repente agar una compañía y entreno 5 mil. Ahorita tengo una compañía donde entreno 10 mil vendedores. O sea, yo profesionalmente me meto. Y bueno, y hago estos cursos abiertos al público dos veces al mes. ¿No? Para que otras gentes que no tienen empresas o que no puedan comprar la empresa los servicios para todos, la gente puede mandarlos a dos o tres personas. Entonces va a pasar lo que se llaman unos testimoniales, ¿no? Un audio con un poquito de video. de algunas personas que han tomado cursos con nosotros para que vean qué es lo que dicen. ¿Vale? Entonces vamos a ver este videíto. Tres, cuatro minutos. Y ahorita regresamos. Déjenme admitir estos dos más. Sale. Ahorita nos vamos. ¿Tu micrófono? ¿Quién quiere? José Manuel Guerrero. Juan Carlos. A ver, José Manuel o Juan Carlos. Venga, José Manuel. Mira, yo voy a ser concreto. La verdad es que yo me llevo orden, estructura. Y todo esto se establece en el programa, como tú lo mencionaste. En un programa, en un sistema que nos va a ayudar a desarrollar más nuestras habilidades de ventas, ¿no? Sobre todo en lo personal, poderlo aplicar con mi equipo de trabajo, que es lo que quisiera yo replicarlo en ellos. Gracias, Alex. Yo me llevo... Sí, yo me llevo un mayor orden de trabajo, muchos tips de venta y la tranquilidad de saber que se puede trabajar en tiempos difíciles, como este. Muy bien. Muchas gracias, Alex. De nada, Marina. Hola, Alex. Yo lo que me llevo es muchísimo trabajo. Tengo que hacer, reestructurar toda la parte de ventas, porque el mundo que conocíamos después de todo esto va a cambiar mucho. Entonces, en nuestro ramo también va a cambiar. Así que por ahí te voy a mandar a mis vendedores para generar una estructura nueva de ventas. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Bueno, pues sí te llevas como una nueva visión, porque te das cuenta que yo sí llevaba una parte de script y todo ese tema, pero estaba como muy desordenada la idea, ¿no? Yo hacía al revés, ¿no? Explicaba mucho acerca de mi producto en vez de enfocarme hacia las necesidades del cliente. Ajá. Entonces, esto me va a ayudar mucho. De hecho, ya he estado sacando como notas para cambiar todo eso y quitarnos todas esas malas mañas que traíamos de antes, renovarlas y para hacer algo realmente certero, ¿no? Porque yo creo que esto es certero, porque ya es algo estudiado, ya trabajado y que sabes que tienes resultados. No, pues mira, te quiero dar las gracias, sobre todo la actitud. Pues yo creo que ahorita, en esta época tan difícil, es bueno rodearse de gente positiva y proactiva como tú. Gracias. Y pues, la verdad, ideé varias cosas para trabajar este fin de semana con los clientes a distancia y pues era lo que... Alex, pues igual, muchas gracias y creo que además de toda la técnica y habilidades que tenemos que desarrollar, que nos hiciste favor de compartir, el estar despabilados de todo el desmadrito este y bombardeo mental de todo lo que trajimos todos, creo, es demasiado bueno, o por lo menos para mí sí. Y creo que estar ocupado en estar diseñando o adaptando todo lo que vimos hoy en estos días va a servir mucho estar enfocados en hacer otro tipo de cosas, sino en ver que si ya hay mil más o cuatro mil más o que la verdad a mí ya me saturó demasiado todo eso. Y pues gracias por eso, ¿no? Por sacarnos a todos de toda esa burbuja que estábamos, o por lo menos a mí. Y me sirvió muchísimo. Te agradezco mucho por todo lo que... Más bien, he hecho estos días, ¿no? Porque me abrió mucho los ojos, me hizo un poco más positivo. Nosotros nos dedicamos a los eventos, entonces es un poco más difícil. Pero al final del día aprendí demasiado. Muchas gracias, Alex. Yo, Alex. Sí. Oye, gracias. Mira, la verdad es que el curso espectacular, esta es la segunda vez que lo tomo. Primero fue presencial, recordé muchas cosas y sobre todo que es muy necesario tener esto que dices, ¿no? Un sistema. Y a mí personalmente ya también me funcionó. Pero quiero darte las gracias especialmente porque predicas con el ejemplo, ¿no? Ahorita en esta época, en donde además estamos saturados de coaching de esto, del otro curso, de esto y del otro, nos enseñaste tu intención de ayudar. ¿Ves? Que es lo que todos tenemos que llevar. Entonces, nos lo diste de la misma calidad, la misma o más cantidad de tiempo, prácticas y todo. Y por un precio mucho menor, pero mucho menor e incluso a la mitad. Entonces, la verdad es que un reconocimiento público de tu profesionalismo y de que predicas con el ejemplo. Muchas gracias. De corazón. Qué bueno que te hemos ayudado. Gracias. Gracias a ti, Clau. Gracias. Alex, pues bueno, primero gracias por el curso. Yo me llevo muchas técnicas que no conocía y reafirmo otras. Pero, ¿sabes? Sobre todo creo que la determinación que tú proyectas es algo que no me preocupa a muchos o por lo menos a mí me mueve muchísimo. Que como dijo hace un ratito, bueno, creo que Claudia fue, en estos tiempos cuando pensamos que nada va a fluir, tú eres un claro ejemplo de que sí, ¿no? De que las cosas suceden. Entonces, creo que para mí es algo muchísimo, o sea, muy valioso. Te agradezco por eso, pero también por las técnicas, inclusive algunas frases que ya apunté que utilizaste durante el curso. Creo que me van a ayudar muchísimo y pues nada, es todo. Un placer. Un placer. Gracias. ¿Qué tal? Bueno. Bienvenidos a los Cielos. También un poquito tarde ahorita. Qué bueno que están por aquí. Bueno, pues ya vieron con estos testimoniales, que no se trata de un curso improvisado. Yo soy un profesional que me dedico hace muchos años a las ventas, ¿no? Yo digo que mi verdadera profesión es ser vendedor. Y bueno, pues me he convertido en alguien que he entrenado a más de 100.000 vendedores. Para darles un poquito de idea, yo soy pedagogo y lae. Estudié desarrollo humano en Estados Unidos. Y trabajé como consultor dando cursos muy joven de los 22 a los 27. Entré a Gamesa a los 28, porque vivía yo en Monterrey, allá me quedé. Y entré a trabajar en Gamesa con un proyecto de ventas como ejecutivo en desarrollo. Y al terminar, empecé a ser vendedor, fui supervisor, jefe de ventas, gerente, subdirector, director y acabé siendo el director comercial de Gamesa. Fui entrenado por dos gentes que me hacían un sistema de ventas increíble. Y en todas estas compañías Quaker, formadas jugos del Valle y fármacos nacionales, bueno, tuve la oportunidad de tomar muchos cursos, tener contacto con gente valiosísima de todos estos negocios en el mundo que te ayudaban con sistemas de ventas. Y aprendí muchas, mucha gente dice, ¿y cómo sabes tanto? ¿Cómo tienes tantos ejercicios? ¿Cómo tienes tanta práctica? Bueno, pues la verdad es que eran fuerzas de ventas, 5.000, 6.000 gentes. Y si no tienes un sistema de cómo vender, es imposible, ¿no? Y tuve una oportunidad muy importante en fármacos nacionales, que es la segunda distribuidora más grande de medicamentos del país. Y ahí tuve un call center y aprendí de ventas por teléfono. Una barbaridad, una barbaridad. Bueno, ahí están mis datos. Desde hace 14 años yo puse este negocio. Ahí tienen mi correo. Me pueden encontrar como Alex Candela o como Alejandro Candela Romo en Facebook. Y ahí están mis teléfonos. Ok, bueno. Este material les vamos a regalar una copia ahorita. Bueno, nosotros rápidamente somos un despacho de desarrollo organizacional que nos dedicamos a mejorar el desempeño y los resultados de compañías y emprendedores. Los que aquí trabajamos somos profesionales con amplia experiencia a nivel directivo. ¿No? Ya vieron un poquito de experiencia. Yo manejo toda la parte de capacitación y desarrollo organizacional. Son algunos de los clientes. ¿Quién usa nuestro sistema de ventas? Porque nosotros realmente tenemos un sistema de ventas. Lo usa para vender por Rúa. Lo usa FedEx. Lo usa Timex. Lo usan muchas gasolineras. Sport City, Martí, Bunke, la arena más grande de este país. Todas las demostradas de Demos son entrenadas con nuestro sistema. La mitad de Unilever. Todo Kimberly Clark. Todo Panasonic. Todo Phoenix. Y bueno, ¿para qué les platico? Un mundo. Varios asegurados en varias divisiones. Ya tienen nuestra tecnología. Las tres más grandes constructoras de desarrollos inmobiliarios. Ya usan nuestro sistema. Varias automotrices. Entonces, les va a gustar. Les va a gustar lo que vamos a hacer aquí. Muy bien. Bueno, ahí tienen más de los 330 clientes que tenemos en cuanto a empresas. Y hace cinco años, ¿no? Abrimos unas páginas abiertas al público. Porque nosotros no damos cursos hacia el público. Y nos abrimos hace cinco años. Y aquí está esta página que se llama Soy Vendedor. Yo les sugiero que le den me gusta. Les va a encantar. Es una página muy buena. Tiene un buen de seguidores. Tiene muy buenos videos. Muy buenas publicaciones. Nosotros tenemos más o menos 32 mil personas que nos visitan semanalmente. Tiene muy buen flujo. Y aquí está. Nosotros comenzamos en noviembre de 2015 a dar cursos abiertos al público. Aquí ven la primera fecha en que lo dimos. Y cada mes damos un par de cursos, ¿no? Entonces, junio, julio, agosto, hasta los tiempos actuales. Es un sitio que les va a gustar, ¿no? Porque tiene muy buenas publicaciones, muy buenos tips, muy buenas frases, muy buenas cosas que además lo puedes bajar y lo puedes compartir, ¿no? Tiene muy buenos videos. Vean por ahí la cantidad de videos que tiene. Videos donde puedes encontrar, ¿no? Este, pues, muchas publicaciones, ¿no? De, con 30 mil reproducciones, 17 mil reproducciones, etcétera, que les va, que les va a gustar, ¿sale? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos todo un programa profesional que es el que usamos en las empresas para entrenar, ¿no? Como les digo, yo ahorita tengo una empresa con 10 mil vendedores entrenando con un programa así, de técnicas reales. Yo cuando entro en la empresa, me detengo cuatro, cinco meses, seis meses, hasta dejar la fuerza de ventas, no que sepan vender, sino con todo un sistema y un método de ventas, de supervisión, ¿no? De manuales, de cosas que les ayudan, ¿no? Hacemos todo un programa módular. Aquí están los 10 módulos que nosotros damos, ¿no? Y hay uno de ellos que tiene que ver con cómo vender, ¿no? A través del teléfono y a través del WhatsApp, que es este módulo, el 4.1. Y bueno, y aquí está, ese es el curso que nosotros damos abierto al público, que le llamamos Cómo negociar y vender a la distancia. Aquí están los teléfonos de los ejecutivos que seguramente los invitaron al curso. Y bueno, para darles acceso al manual, van a ver qué buen manual. No es el del curso, es el manual de esto, ¿no? De lo que les voy a platicar. Que tiene unos cuadros que les van a encantar. Lo que les pedimos solamente es que, por favor, le mandes un WhatsApp, ¿no? Con tu nombre al ejecutivo de cuenta que te atiende, ¿no? Y te atiende Diana, Laura, Elizabeth. Ahí está la gente que trabaja con nosotros, nuestros ejecutivos de ventas. Entonces, nada más escribele, Elizabeth, me mandas mi manual. Jacqueline, me mandas mi manual. Si no recuerdas quién es la persona, chécate el WhatsApp o chécate el correo que te mandaron. Y si no lo encuentras, escríbele a Laura Chávez. Ella es la coordinadora de eventos, de ventas, Laura Chávez. A la gente que tenemos en Facebook, también, chavos, con todo gusto. Simplemente escríbanle, ¿no? Dile, soy fulano de tal, estoy en Facebook Live. Le mandas tu WhatsApp y te lo mandan, ¿sale? Y te lo mandan. Entonces, esa es la única manera en que lo mandamos, a través del WhatsApp. Entonces, voy a dejar esto aquí todavía 15 segunditos para que le tomen una foto o para que copien eso y ya, para continuar. Entonces, unos minutitos para que lo tengan. Háganlo de una vez. Luego van a repetir. ¿Por qué no lo pedí? Sí, hoy estaba muy bueno. Hoy los cuadros que vi me encantaron. ¿Por qué no lo...? Entonces, de una vez, de una vez. Aprovechen para que lo tengan. ¿Sale? Entonces, ya lo voy a quitar. ¿Ya lo puedo quitar? Vírteme por ahí ya. Háganme alguna señal. ¿Ya lo puedo quitar? Muy bien. Entonces, sale. Avanzamos. Muy bien. Bueno. Aquí está el calendario de cursos. Ya está todo el año que entra programado de lo que vamos a hacer. Hoy estamos terminando con el curso de usar tecnologías a tu favor, ¿no? Que lo damos dos veces al año nada más. Y aquí está todo el contenido de lo que es el curso, ¿no? Y de este contenido que está aquí, lo que les subrayé, les voy a platicar de cuatro temas. Les voy a enseñar unos trucos de cómo influir al cliente para venderle por teléfono. Les voy a platicar cuáles son los puntos clave para vender. Luego les voy a platicar de cuál es el proceso, ¿no? De guión, teléfono, etcétera. Y luego cómo lograr tu primera cita. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con eso. Muy bien. Bueno, para que entendamos un poquito de lo que se trata esto, lo que finalmente hace que uno entre a la venta en estos tiempos es poder hablar por teléfono con alguien que te dé una cita telefónica o te abra una juntazón. De todos estos meses de la pandemia, solamente dos personas me han recibido personalmente y todas las demás transacciones las he hecho por teléfono, por WhatsApp, ¿no? Y por Zoom. Principalmente teléfono. Ese es el mejor método en la pandemia. Pero para llegar aquí a la venta telefónica que está aquí abajo, ¿no? Y tener un factor de conversión del 20%, tienes que pasar a través de eso. O sea, hoy en la estrategia para que tú puedas generar abundancia de clientes, ¿no? Y tengas como hoy un viernes en la tarde, un viernes en la tarde, 50 personas, ¿no? Y yo tenga, por ejemplo, 500 interesados en este tipo de cursos cada semana. Pues tienes que tener fuentes para atraer estos textos. Páginas web, redes sociales, todo eso. Nosotros luego te enseñamos cómo generar bases de datos, ¿no? Cómo generas leads, cómo obtienes prospectos referidos. Y cuando ya tienes muchos clientes, ¿no? Activos, algunos inactivos para recuperar, a todas esas bases de datos y a todos esos clientes los abordas a través de toda una estrategia, ¿no? De contacto. Porque para vender, primero que nada, tienes que tener apertura que el cliente te tome la llamada. Entonces, se mandan emails promocionales o emails informativos, ¿no? Luego, Whatsapps, ¿no? Que tiene un truco muy especial porque los Whatsapps sí funcionan o no funcionan. Y luego la venta telefónica, ¿ok? Y eso que genera, pues ya la cita para que tú puedas vender. Entonces, este es, ahora sí, que el pipeline que tienes que tener, el embudo de entrada para que lo puedas hacer. Y este curso trata exactamente de esto. Cómo vender por teléfono a la instancia, cómo negociar y cómo usar el Whatsapp como mecanismo y también un poquito el email. Pero de eso se trata. De cómo puedes vender hoy sin salir de casa y cómo la ves para que los clientes te tomen llamadas y de dónde consigues para poder hablarles. Bueno, entonces, vamos a ver. Si necesito hablar con clientes que tengo actualmente o clientes nuevos, ¿cómo le hago yo para venderle a un cliente? ¿Y cómo le influyo para que a través del teléfono le pueda yo vender? Porque vender por teléfono, ahorita van a ver varias frases, pero la verdad es que es, por ahí dicen que es 50% más difícil que vender cara a cara. Yo opino que es el doble de difícil, pero los que escriben el libro dicen que es un 50% más difícil. Yo les voy a explicar por qué pienso que es más difícil todavía. Bueno, si no sabes, por cierto. Entonces, antes de poder convencer, antes de poder convencer, primero que nada antes de poder convencer a alguien, sin importar cuál tipo de venta hagas, tienes que estar convencido. Una persona convencida lo transpira. Una persona que está convencida en su tono de voz se le nota. Una persona que está convencida en la manera en que dice las cosas genera un cambio totalmente diferente. Pero todo estar convencido tiene que ver con muchas cosas. ¿Y por qué es importante tener un vendedor convencido? Vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú vas a ver algún especialista de alguna cosa como un doctor, un abogado, un ingeniero? La confianza que tienes hacia esa gente es fundamental. Entonces, la confianza es fundamental cuando nosotros recibimos un consejo de alguien, ¿no? De un abogado, de un doctor, de un ingeniero. Nos tranquiliza mucho sus palabras y la manera de alguien que esté convencido y compenetrado en lo que hace. Cuando yo hago un especialista, un profesional, de alguien que me está aconsejando, digo, wow, qué bueno que estoy con esta gente, qué bueno que estoy con una gente compenetrada en esto, y me da mucha tranquilidad ver a un doctor que me dice, lo que tienes es bla, 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 y con esto se quita. No, ver a un abogado que me dice, si hacemos esto y esto, no vas a tener ninguna bronca. O un ingeniero que me da una buena recomendación. Pero, ¿qué sucede cuando hay un titubeo, una duda? Un titubeo, una duda, pues va a hacer flaquear la confianza que pensábamos de apostar en él. Y eso pasa con un vendedor. Un vendedor que tiene una duda, un titubeo, un vendedor que no suene convencido, hace flaquear la confianza y digo, no, le compraré, no, a mí no, a lo mejor no le compro. Entonces, es fundamental ser un convencido de lo que tú vendes, de la compañía, de lo que representas. Porque un vendedor de éxito está convencido. Está tan convencido que se vuelve más convincente, se vuelve más persuasivo. Un vendedor convencido, está convencido, perdón, está convencido de su producto, que tiene un producto, que es un producto valioso, de la bondad, de las características, de los beneficios que le puede dar. Pero también un vendedor convencido tiene que estar convencido de su empresa. Porque si tú no piensas que estás en una buena empresa, si tú no tienes una clara idea de que tu empresa es una empresa ética, o una organización que cumple, pues a la hora que tú flaqueas y a la hora que tú tienes una duda, eso se traduce. Hay vendedores que no venden mucho porque dicen, híjole, es que si mi compañía no cumple, yo estoy haciendo como un pecado, un pecado entre paréntesis en ese sentido. Muy bien, entonces, un vendedor realmente que tiene éxito es un fanático de su labor. Es alguien que cuando te empieza a vender, dice, este me va a convencer, porque realmente lo ves que ha componetrado, que está totalmente convencido. En cambio, ¿qué pasa con un vendedor que fracasa? Un vendedor que se fracasa o se frustra cuando, por ejemplo, piensa que vender es una carga. Aquellos que trabajan en esta profesión dicen, pues, ¿por qué vendes? Porque no había otro trabajo. ¿Por qué vendes? Pues era el único que había. ¿Por qué vendes? Pues es que no estudié. Esa no es la mejor entrada a ventas, ¿no? Ojalá todos tuvieran la fortuna como yo y muchos vendedores que amamos esta profesión de vender y la vemos como una gran oportunidad. Entonces, alguien que no cree en su producto y que no tiene fe en él, no lo va a defender. Piensa que todo lo que hacen es ganar dinero. Y sí, en las ventas se gana dinero, pero como consecuencia de hacer un buen trabajo. Entonces, antes de poder convencer en persona, tienes que estar convencido. Y por teléfono, peor tantito. Porque ahorita van a ver cómo tu manera de expresarte y tu manera de hablar, que tienes que sonar muy convencido, eso es vital para tener éxito en una llamada telefónica, ya sea para vender o para que piden simplemente una cita para comenzar. Entonces, ¿cómo le hago yo para poder influir al cliente? Hay varias maneras, ¿no? De influir al vender por teléfono. Hay toda una filosofía. La gente no cree. O sea, cuando ve el curso dicen, ¿cómo es que hay tantos detalles y tanta técnica y tantos trucos tan importantes? Sí, sí, la verdad, yo me dedico, pues casi de las 10 horas que vamos del curso, 7, ¿no? A toda la técnica telefónica, con muchos ejercicios. Ahorita van a ver qué padre. Entonces, ¿cómo le hago yo para influir al cliente? Tú date cuenta que cuando vas a hablar por teléfono, el cliente está del otro lado del extremo del teléfono. Y él tiene su bronca, él tiene su vida, él tiene sus ocupaciones. Y él te pondrá máxima atención considerando tres aspectos. Tengo que saber cuáles son estos tres aspectos para hacer que el pelado, que está indiferente, que está trabajando, tome el teléfono realmente y te ponga la atención que tú estás buscando. Lo primero es lo que le dices. Lo que tú le dices va a ayudar a que captes o no su atención. Lo que tú le dices, sobre todo en los primeros 10 segundos, ahorita les voy a enseñar por qué. Lo que le dices va a captar su atención. Entonces, ¿cómo le influyó? Sabiendo muy bien qué le voy a decir. Si las ventas no es improvisación, menos las ventas por teléfono. Es lo que menos tiene que ser improvisado. Cuando la gente ve los guiones y la estructura que tenemos y lo empieza a probar, dice, pues con razón batallaba yo tanto. Sí, no puedo. Es un momento efímero que tiene. Son segundos. Y si en esos segundos la riegas, se te va el cliente. Entonces, lo que dices para captar su atención es importante. Esto ahorita va a haber un par de páginas que les voy a hablar al detalle. La segunda cosa que tú vas a hacer, tienes que tener bien consciente, el segundo aspecto que el cliente pone atención, ¿no? Es el modo en que se le habla. Tú tienes que sonar al teléfono como un profesional y de buenos modales. En principio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ser demasiado agresivo, ser demasiado abierto no conviene. No conviene. Tiene que ser diferente en ese sentido. Muy profesional y buenos modales y lo vamos a dar al detalle. Y tercera y última, el tono de voz. ¿Cómo modulas tu voz? ¿Cómo tu voz hace una enorme diferencia para que el cliente se sienta acogido, para que el cliente se sienta que lo estás entendiendo, para que el cliente sienta que está poniendo atención? Porque en tu voz se va a ir tu entusiasmo y tu atención. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de ellos para que vean un poquito. Aunque este es todo un tema de casi dos, tres horas. El ver esto a profundidad, vamos a ver un pedacito de cada uno. Vamos a ver, por ejemplo, lo primero, lo que se dice. Para referir al cliente por teléfono, tienes que estar bien consciente. Fíjense muy bien de este truco. Tienes que estar muy consciente que durante una llamada telefónica hay un desafío, hay un reto, hay una gran barrera. Saber llamar la atención del cliente. Saber llamar la atención del cliente. O sea, ¿cómo le hago para que el cliente se interese? ¿No? A través de lo que yo le digo, ventajas y beneficios. Pero entonces, saber llamar la atención del cliente es algo que sucede en los primeros segundos de la llamada. Y si no eres exitoso en cómo hacerlo, estás perdido. Tienes 10 segundos. Si no lo captaste en 10 segundos, él está distraído en sus cosas y él te dice, mira, si quieres háblame otro día, mejor mándame un email o rápidamente te dice, no, creo que no lo necesito. Y te batea. Entonces, tú tienes que saber llamar la atención del cliente. Para ello, ¿qué tienes que hacer? Usar una frase de prestación adecuada. Yo me dedico casi una hora a que ese tema de qué frase le tienes que decir al cliente para que voltee y diga, ah, caray, oye, esto me interesa de sobremanera. Ah, caray, si te voy a dar una cita, a ver, platícame o cotízame. Eso hace un mundo de diferencia. Esa frase. Le tienes que dar un beneficio a alto impacto. Algo que cuando se lo dices, el cliente dice, ah, caray, yo estaba distraído aquí, ¿no? Viendo mi computadora en la que atendía la llamada. Pero cuando me dice ese beneficio a alto impacto, volteo y digo, a ver, ¿de qué se trata? O sea, es una frase que lo engancha. Es una frase que lo cautiva. Es una frase que lo enamora. Es una frase que además tiene que estar basada en la verdad que hace que el cliente voltee y diga, ah, caray, sí me conviene, ¿no? Yo cuando hablo, una de las frases que me gusta mucho usar para vender cursos de venta, le digo, tengo un sistema que puede ayudarte a que incrementes tus ventas en un 30% garantizado. Oye, ¿de qué se trata? Dame una cita. Pero, ¿de qué se trata? Te tengo que llevar el método para que lo veas. Dame una cita y platicamos con todo. O tengamos una cuenta. O sea, es algo que el cliente realmente aleja la atención. Porque cuando tú en la venta telefónica al principio hablas del producto o del servicio, es un gran error. Es un gran error. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Candela. Vendo cursos de ventas, como mil más que hay. Hola, vendo cursos de lejazgo, como dos mil más que hay. Si tú hablas del producto, pierdes. Escuchen muy bien esto. En la venta telefónica no se habla sobre el producto. Se habla sobre el beneficio, sobre lo que el producto le va a dar a la persona o al cliente. Ahorita más adelante vamos a ver el detalle. Entonces, señores, lo que se dice es fundamental. Porque si no dices algo que al cliente le parezca conveniente, provechoso, ventajoso, atractivo, y captes su atención, estás perdido. Porque lo demás es como merolico, bla, 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 ah, ya acabaste, bla, adiós, gracias. No. Tienes que engancharlo muy bien. Y ese es el gran desafío. Y no tienes el charming de estar personalmente, no tienes que vayas bien vestido, no tienes que huelas bonito, no tienes que seas guapo, sino tienes nada más el teléfono, y eso lo tienes que lograr en los primeros segundos. ¿Está claro está ahí, chavos? Sí, ¿qué? Muy bien. Sí. Perfecto. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso para que tengan una muy clara idea. La segunda parte para poder influir al vender por teléfono es el modo en que hablas. El primero es cómo capto la atención, y la segunda es mi manera, mi trato, ¿no? Entonces, el modo que se habla es fundamental, ¿no? Tienes que sonar muy profesional, ¿no? Uno, por ejemplo, una actitud muy agresiva o muy relajada va a arruinar la venta telefónica. Si eres muy agresivo, oye, fíjate que quiero ver si me puede recibir, te cuelga. Tengo algo buenísimo que yo quisiera que viera, te cuelga. Si no te cuelgan, te van a dar largas, ¿no? O alguien muy relajado, el cliente dice, híjole, me da flojera, me voy a dormir. Entonces, tienes que cuidar bien el tono, la emoción, el entusiasmo. Siempre tienes que sonar muy profesional, muy educado, muy cortés. Y por ningún motivo puedes perder la paciencia, porque hay veces que te dejan colgado 5, 10 y hasta 15 minutos. Nunca. Siempre buenos modales, siempre una sonrisa, siempre bien gentil. A veces son pruebas que te pone el propio cliente, ¿no? Y si te pone a prueba, pues tienes que mantener el control. Y a mí me ha pasado que de repente estoy con una llamada telefónica y me entro en una emergencia. Entonces le digo, oye, perdón, te cuelgo, háblame después. O sea, a todo el mundo le puede pasar algo real. Mi jefe trae una bronca. O sea, oye, espera, no puedo, pero tienes que mantener el control. No te puedes enojar, ¿no? Al revés, reacciona bien. No te preocupes. Si estás muy apurado, dime, te hablo en la tarde o mañana. O sea, buscar, negociar para que se pueda dar. Y el tercero de cómo influir al vender por teléfono tiene que ver con el tono de la voz. En la venta por teléfono, escuchen muy bien. En la venta por teléfono el tono es más importante que las palabras. La manera en que tú hablas, y ahorita lo vamos a demostrar, hace una enorme diferencia. Porque suenas convencido, suenas convincente o no suena. Y lo único que puede percibir el cliente para comprarte es lo que por su oído llega. Y eso quiere decir cómo le hablas. Por lo tanto, en tu tono de voz y en tu manera de hablar, se tiene que sentir el entusiasmo, el positivismo. Eso se tiene que notar. O sea, le hablo porque tengo algo muy bueno que le puede mejorar sus ventas y cómo puede usted hacer mejor negocio. Perdí. Te hablo porque tengo algo que te puede ser muy interesante para mejorar tus ventas. Estoy seguro que esto te puede ayudar muchísimo. O sea, la manera de hablar es fundamental. Es hasta un poquito como hacer teatro, porque tienes que aprender a hacer esto, ¿no? El sonido, la vivacidad, que tú utilices, van a revelar muchísimo. Van a hablar más que las palabras. Tengo una buenísima oferta. Tengo una buenísima oferta. Podríamos ayudarlo muchísimo. Podríamos ayudarlo muchísimo. O sea, la manera de hablar hace una enorme diferencia. Por eso es que lo que tienes que hacer es entrenarte modulando la voz. Y no se trata de un curso de oratorios. Se trata de cómo aprender. Otro maravilloso de los ejercicios que hacemos. Hacer esto en términos de la venta. Porque mientras mejor juegues a modular tu voz, significa la subes, la bajas, hablas lento, hablas despacito, ¿no? Dejas que el otro hable, te callas, preguntas. Saber manejar eso es fundamental. Y aquí al teléfono no hay de otra. Ahora, la voz es tu instrumento de venta. Es tu instrumento de venta. Ya luego tendrá chance de que le pases una prestación por sumo o algo. Pero al principio, tu voz y al teléfono es lo único que tienes. Por eso es que tú tienes que cuidar mucho la calidad de tu voz. Algo importante, dos trucos que les voy a dar, se llama cómo hablar con claridad. Cómo hablar con claridad. Fíjense, háganlo ustedes. Voy a ver, la primera frase la voy a decir. Para hablar con claridad y que haya calidad en tu voz, tienes que abrir ampliamente la boca y hablar con volumen. Fíjate la diferencia de cuando yo abro la boca o no abro la boca. Voy a ver la primera frase que tengo yo. En la venta por teléfono, el tono es más importante que las palabras. Voy a abrir la boca. En la venta por teléfono, el tono es más importante que las palabras. Nada más abrir la boca, nada más abrir la boca, hace una diferencia. Y la otra parte tiene que ver con el volumen. Porque cuántas veces te ha tocado que en el teléfono no oyes bien. No oyes bien. Porque a veces no se pone bien el auricular. Entonces, cuando tú hablas por teléfono, te pones bien el auricular y dale al volumen. Si la gente percibe que tú estás hablando muy fuerte, no te dice bájale. Sino simplemente él modula su teléfono, o sea, moviéndolo. O se lo separa un poquito, y nosotros todo el mundo en automático hacemos eso. Pero tú tienes que hablar con mucha clave. Ese truco, por ejemplo, es simplemente de abrir ampliamente la boca. Es algo que ensayamos y ensayamos. Y eso genera una manera totalmente diferente de hablar. No te metas al teléfono. Y ese es el típico tono impersonal. Y cansado de los teléfonos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le hablo porque tenemos un curso muy bueno que vamos a comenzar la semana que podrá aprender todo aquello que... No, hombre, eso es merolico. Ya ni esos venden, ya ni en el metro los dejan entrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerle suficiente, ponerle suficiente energía a tu voz. Tu voz, como decía Celia Cruz, tu voz, ¿no? Es tu instrumento. Es con lo que tienes que venderle. Otro gran truco que desarrollamos, pero tómenle porque ese les va a ayudar mucho. Es que otra cosa que ayuda mucho a tu voz por teléfono es sonreír al hablar. Sonreír al hablar. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque no te ven, ¿no? En la sonrisa, aunque no te ven, pueden sentir que irradia esa energía. O sea, si yo sonríe y digo, ¿es necesario? ¿Es necesario entrenarse modulando la voz? O sea, yo digo, ¿es necesario entrenarse modulando la voz? A la hora que sonrío, a la hora que hablo de la boca, esas dos cosas son muy sencillas para alegrar. Entonces, estos son así tips, ¿no? De lo que hacemos, pero esto, ¿cómo lo hacemos? A través de ejercicio. Ahorita os voy a enseñar un pedacito de cómo hacemos ejercicio. Bueno, entonces, para que el cliente tengas éxito y lo puedas influir, lo que dices para captar su atención, la manera en que le hablas en un tono profesional, pausado, decente, elegante. Ya luego si el tipo te dice, no, habláte tú y suéltate, ya te asontarás. Y esto de la voz es fundamental, fundamental. Bueno, para que entiendan esto de la voz, por ejemplo, este es uno de los ejercicios que hacemos para que tú puedas aprender a usar tu voz. Y ahí abajo están las instrucciones de lo que tienes tú que hacer para poder hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, ahí te dice, oye, el teléfono, el tono de voz, bueno, todo lo que está ahí en rojo te lo da. Pero fíjate, yo les voy a decir los puntos del 6 al 10, de cómo se dice normal y cómo se dice realmente aprendiendo a comunicar con entusiasmo, con entonación, muslando la voz. Lo voy a decir primero normal. El 6 dice, voy a revisar lo mínimo dos veces. La manera correcta es diría, voy a revisar lo mínimo dos veces. ¿Qué problemas tiene la cotización? ¿Qué problemas tiene la cotización? El 8. La mejor garantía es nuestra marca. La mejor garantía es nuestra marca. Pregúntase, ¿oye diferente? ¿Cuánto vale para usted la calidad? ¿Cuánto vale para usted la calidad? La 10. Yo no tengo inconveniente. ¿Y usted? Yo no tengo inconveniente. ¿Y usted? Pregunta, ¿eso hace diferencia? Sí. Sí, por supuesto. La gente cuando llegan los cursos, llegan así como pollitos, ¿no? Y cuando empiezan a hacer estos ejercicios del segundo día, dices, wow, todo un gallo, ¿no? Y cuando terminan, pues se nota totalmente la diferencia. Porque ese es un ejercicio que hacemos muy al principio del curso y todo el tiempo lo reforzamos para que cuando se está hablando por teléfono, no, no, no. Si no hablas con entusiasmo, no sirve. Si no hablas con seguridad, no sirve. Si no abres la boca, no sirve. Luego tienes 30 ejercicios más. Vándame, el último ejercicio es el número 30. 30 ejercicios más en donde vas a ir practicando. A ver, déjenme explicarles algo. Yo no doy cursos de ventas como si fuera un librito. Yo no doy la teoría. Doy muy poquita teoría. Y lo único importante en un curso es cómo desarrolla la habilidad. Yo tengo 35 años entrenando vendedores y lo hago de manera profesional. Yo soy el director de 7 compañías y he entrenado a gente en todo el mundo. He entrenado a más de 100 mil vendedores. Y la única manera de enseñarle a un vendedor es, te pongo un ejercicio y lo practicamos, lo practicamos, lo practicamos, lo practicamos. Es la única manera, porque el vender es una habilidad. Si fuera nada más de teoría, pues vas y te compras un buen libro de ventas y entonces ya eres el mejor vendedor del mundo. No es cierto. Aunque hay libros maravillosos, y yo tengo muchos que comparto con mis alumnos, no míos, te escribes por otros, ¿no? Maravillosos. Ese libro de nada sirve si no tienes una manera práctica de utilizarlo y de aterrizarlo. Y este tipo de ejercicios, y más que van a ver, lo va a provocar. Entonces, bueno, ahí está. Esto tiene que ver con el tono de la voz, para que pudieran entender un poquito de lo que se trata. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Totalmente. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Cómo le hago para influir al cliente al venderle por teléfono? Bueno, aquí hay varios factores. Entonces, pero lo interesante es que cuando entiendes esta técnica y te enseñan la técnica al WhatsApp, te vas a dar cuenta que los principios son tan parecidos. ¿Cuántas veces mandamos WhatsApp y nos dejan en visto o no los ven o no nos contestan nunca? ¿Por qué? Porque no sabes estos principios. Entonces, cuando hablamos nosotros del teléfono, hay tres fases. Lo que se dice para captar la atención, ¿no? Tú tienes que usar al teléfono al principio, como ya vimos, decir una frase atractiva deseable. ¿Te gustaría incrementar tus ventas un 30% en menos de 30 días? Sí, ¿de qué se trata? O sea, hago algo para captar la atención. Pero en el WhatsApp, lo que tú tienes que hacer para captar la atención es que no escribas texto. Primero tienes que poner una imagen muy llamativa. Una imagen que invite. Una imagen que la gente diga, caray, déjame lo veo. La segunda parte en el teléfono, para que tú logres su atención, es la manera en que tú le hablas. Entonces, cuando yo hablo por teléfono, te digo las frases atractivas, pero luego te digo acá, como dice acá. Hablo con mucha seguridad y con mucho conocimiento. Es decir, hablo con cortesía, con paciencia, hablo bien. Es decir, esa es la manera en que yo hago que la persona ponga atención, si le hablo yo con seguridad y conocimiento. ¿Y cómo le hago yo en el WhatsApp? Bueno, si ya puse una imagen llamativa, no, para que te pongan atención, no, lo que tienes que hacer es enviar un texto corto y objetivo. Luego escriben los chorizos larguísimos, no, se escribe como ideas cortas, se quitan artículos, se escribe, no, como si fueran bullets. Son frases, ¿no? Se tienen que estructurar, tienen que tener espacios, tienes que saber subrayar, poner de ladito, cómo poner colores, poner cosas, cómo le pones íconos que ayuden. Entonces, si aprendes eso, de repente hay WhatsApp que nada más por el diseño dices, oye, está muy bien hecho esto, a ver de qué se trata, oye, la imagen está muy bien hecha. Pero cuando alguien te pone, sí, cosas así, larguísima, larguísima, no se ve, no funciona, no funciona, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar la manera de aprender esto. Y siempre un WhatsApp termina con algo de invitar a participar, webinario gratis, ve este video, inscríbete aquí. O sea, tiene que ver una cosa que se llama el botón de call to action, limitar la acción. Bueno, entonces, cuando yo aprendí a usar el WhatsApp y tomé varios cursos, lo que me di cuenta es que es el mismo principio que usamos cuando es la venta telefónica, ¿no? Y con los varios explícitos que he tomado cursos de eso, pues te das cuenta que ese es el principio. Entonces, bueno, ahí aprendemos un poquito de esa parte, era para que supieran un poquito de eso. Bueno, para los que quieran su manual, porque no lo tienen todavía, tienen chance de marcarle por teléfono, marcar un WhatsApp a su ejecutivo de ventas. Nosotros tenemos ocho ejecutivos de ventas, o sea, tenemos tal flujo de trabajo que hay ocho clientes que atienden a la clientela. Así es que, no son enchiladas, pero sí vendemos un chorro. Le pueden escribir, si no sabes quién es tu ejecutivo de ventas, le puedes escribir, por favor, a Laura Chávez. No mando el manual por correo, nos tienes que dar tu WhatsApp, a través del WhatsApp. Por correo, no. Hemos tenido varios problemas, todos lo hacemos así. La gente de Facebook, también, con todo gusto se los mandamos. Nada más escríbanle a Laura Chávez, ella es la coordinadora de los cursos de ventas, y ahí está. Entonces, voy a quitar esto en cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno, sale, continuamos. Bueno. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Déjenme enseñarles, en el marco teórico, hay siete puntos importantes para vender por teléfono. Les voy a compartir cuatro, un resumen de cuatro de eso. Para vender por teléfono, cosas importantes es tu actitud, el entusiasmo con el que hablas, cómo dejarte de hacer guaje, comenzar, llamar y ser breve, cómo ser empático, cómo usar el lenguaje, un lenguaje directo y entendible, cuidar que mientras hablas por teléfono no estés mascando chicle o tecleando, y finalmente, el cierre de la conversación es tan importante como su comienzo. Entonces, de esos siete les voy a platicar cuatro. Vamos a platicar pedacito, no nos da tiempo para todo, pero el tercero. Cuando vas a hablar por teléfono, algo muy importante es que dejes de hacerte guaje, porque luego uno pierde mucho tiempo. Le habla a las ocho, no, mejor a las nueve, no, a las nueve ya, no, mejor a las diez, no, mejor a mediodía, no, mejor a la tarde. Y uno pierde mucho tiempo. Lo que hay que hacer es tomar el teléfono y llamar, 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 llamar. Por ejemplo, las ejecutivas hacen 100, 120 llamadas diarias, es llamar, llamar, llamar. O sea, no hay manera de vender bien al teléfono, de que te diga, oye, una sola llamada ya vendiste. No, no. Claro que mientras más sabes cómo vender teléfono, te vuelves más efectivo. Y cuando tú le hables a alguien por teléfono, tienes que hablarle, ¿no?, como si estuvieras viéndolo en persona, para que le ponga, porque decirle, sí, mire, nosotros damos cursos y le puede gustar mucho y tenemos varios horarios y varios días. No, nosotros damos cursos y tenemos varias opciones y varios horarios. O sea, como si estuvieras en persona, suenas interesado, interesante, así mismo tienes que usarlo en el teléfono. No te metas a ser el típico vendedor, bla, 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 que te aburra. Empatía. Hay unos trucos de empatía increíbles. Tengo que compartirles un par de ellos. Uno. Cuando hables por teléfono con una persona, y es tu cliente, tienes que usar la palabra favorita de esa persona que se llama su nombre. Casi todos nos encanta nuestro nombre. Yo soy Alejandro y me gusta mi nombre. Y cuando conozco a Alejandro o a Alejandra, es mi tocayo, ya es mi cuate, ya tiene preferencia, perdón. Así es uno, ¿no? Así es uno. Cada quien con sus tocayos. Bueno, cuando tú usas esa palabra con el cliente, eso te ayuda a ser empático. Lo que te dice la técnica es que tienes que usar su nombre por lo menos tres veces durante la llamada. No muy al principio. ¿Qué tal? El señor Raúl Romero. Mucho gusto, Raúl. Gracias por haber tomado. Ramón, perdón. Muchas gracias, Ramón, por haber tomado la llamada. Fíjate que te hablo que bla, bla, bla. Y a media, sí, Ramón, con todo gusto. Eso es algo que nosotros hemos visto que funciona muy bien. Oye, pues finalmente, Ramón, te quiero agradecer mucho que hayas tomado mi llamada. Y como quedamos, te hablo a mediados de la semana que entra. Que tengas buen fin de semana. O sea, tienes que aprender a hacer esa parte, ¿no? De cómo usar. Otra parte de la empatía que es increíble cuando hacemos este ejercicio, tiene que ver que para ser empático, que se llama ponerte en los zapatos del otro o entenderlo, tienes que tratar de igualar el volumen de voz de tu interlocutor. Oye, Alejandro, sí, dime. Oye, Alejandro, sí, dime. Pero también la velocidad. Oye, a ver, apúrate. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo te puedo decir qué podemos hacer. Si él me dice, oye, a ver, apúrate. ¿Qué podemos hacer? Ah, mira. Hay varias cosas que yo te podría recomendar. Por ejemplo, hablar así despacito a las... ¿Despacito? Hay clases a las 7 de la mañana. Ahí ya saben quién va despacio. No. Tienes que hablar en el mismo tono, misma voz y misma velocidad. O sea, sin imitar. Esto es algo tan sencillo como radiofrecuencias. Entonces, dos radios se comunican cuando están en el mismo canal. Si tú no tienes canal 1 y tu hermano tiene canal 3, no se entienden. Y aquí cuando hablas en el mismo volumen, misma velocidad, mismo tono se da. Eso va a ayudar mucho. Y esto también tiene que ver con la emoción. Si alguien dice, oye, estoy muy contento. Fíjate. Oye, qué padre. Si alguien dice, estamos bien preocupados. No te preocupes. No. Oye, qué mala onda que están preocupados. A ver, platícame por qué. No sabe el poder que tiene la empatía. Pero nuevamente, si nadie te enseña esos trucos y hacemos ejercicios donde tú logras estas cosas. Y otra cosa que te va a ayudar con la empatía es mantener el mismo nivel de formalidad. Muy similar a lo que él usa. Si tú empiezas muy formal y él se queda formal, ahí te quedas. Si tú empiezas formal y dices, no, hombre, va a ver, háblame de tú. Adelante. Te mantienes en ese nivel. ¿Entendido? Entonces, esos son trucos de cómo ser empático. Porque nuevamente, lo único que tienes tu voz y a través de tu voz tienes que expresar con la emoción, con la velocidad y con el tono, más o menos algo parecido a cómo estar respondiendo. Vámonos a otro punto clave. Usar un lenguaje directo. Miren, en el teléfono hay que ser breve, por favor. Niñas. Yo sé que ustedes tienen una gran capacidad comunicadora. Yo tengo tres hijas y hablan y hablan. Yo también hablo mucho. Yo creo que hoy estoy. Pero en el teléfono tiene que ser breve. Por ahí dicen que el teléfono se inventó para cortar distancias, no halagar conversaciones. Y cuando tú en el teléfono con un cliente al principio te excedes en lo que hablas y hablas de más, el cliente dice, te di muchas palabras. No, no, no. El cliente lo confundes. Hay una regla en las ventas. Tienes dos orejas y una boca. Escuchas un 66%, hablas un 33%. Tienes que ser breve en lo que hablas. Tienes que ser muy directo, muy claro. Una buena conversación de ventas no es la que más dura, sino la que consigue mejores resultados. Repito, una buena práctica de ventas no es la que dura más, sino la que consigue mejores resultados. Entonces la gente se sorprende porque le digo, ya viste, te enseñé a vender en 10 minutos. Y la neta es que tú puedes una venta en 10 minutos. Cuando ve lo poquito que hablas, pero lo inteligente de lo que hablas, hace breve. Y si vas a hablar con el cliente, hay dos cosas de las que tienes que hablar. Las ventajas que tiene tu producto. En qué es superior respecto a la competencia, que eso te lo enseño muy bien. Y sobre todo, enfatiza los beneficios que él obtiene y que le conviene. La gente compra por una razón, tomen nota. La gente compra por una sola razón, por convenenciera. Si no me conviene, no te compro. Si tú no te conviene lo que te voy a platicar al final del curso, no me compro del curso. Te compras cuando te conviene. Somos bien convenencieros, así es. ¿Para qué me voy a cambiar de aseguradora si me conviene esta? ¿Para qué me voy a cambiar de marca de coche si me conviene este? ¿Para qué me voy a cambiar de contador si me conviene esto? ¿Para qué me voy a cambiar de mujer si me conviene esta que ya me mantiene? No, no es cierto. O sea, tú te cambias si te conviene, si no, no te cambiene. Entonces, tú tienes que enfatizar los beneficios que él obtiene. Que sean muy claros. Por eso es que una parte importante es que aprendemos a distinguir las ventajas y beneficios que tiene. Entonces, tú en el mensaje tienes que transmitir esto de manera muy breve, muy clara, muy concisa. Para que a través de lo que le digas, lo convenzas y exige respuesta. Y el último que les voy a platicar de esto, de este tema, es el cierre. El cierre de la conversación es tan importante como el comienzo. Luego termina uno y ve a uno que le dice, oye, pues gracias, ahí estamos en contacto. Madres, no, no, no. Tienes que tener una estructura para la salida, ¿no? Entonces, tú tienes que terminar resumiendo temas. Oye, entonces, lo que vimos fue que tú tienes este interés, te gustaría esto. Y vamos a ver con quién más lo vemos en la organización, ¿no? O sea, tienes que cerrar haciendo un resumen y tienes que cerrar creando una acción. Algo concreto tienes que quedarte de acuerdo de cuáles son los pasos siguientes. A ver, yo te mando los papeles para que me des de alta y tú me mandas a mí cuáles son los alimentos de tu política. O ya quedamos. Entonces, yo genero, tú generas la cita y yo te mando la invitación de Zoom para, o sea, generas qué, no es de que te vas, bueno, pues gracias, qué bueno haberte conocido. Y ahí en el universo a ver si nos encontramos otra vez. Ni madres, si lo fuiste a ver es para que te diga, ahí definitivamente, no quiero volverte a ver nunca jamás. O decirte, lo que sigue es tal. Entonces, no es de que te vas y dices, ay, tuvimos una buena entrevista y en qué quedaron. Ni madres, eso no sirve. O sea, aquí te enseño muy bien cómo sepa no caer en esas cosas. Bien. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Sí, claro, muy claro. Y como soy maestro pedagogo, en casi todos los capítulos al final, hago cuatro preguntas, ¿no? Para verificar. Oye, ¿nadie compra un vendor examinado y temeroso? Verdadero. Segunda pregunta. Si la voz del cliente parece apresurada, pídele 10 minutos más y trata de cerrar la venta. Ni madres. Si parece apresurada, lo que dice la técnica es, dile, tranquilo, si no tienes tiempo hoy, lo vemos otro día. Tercera pregunta. En tu llamada trata al cliente por su nombre, úsalo por lo menos una vez durante la llamada. ¿Eso es falso o verdadero? Falso, falso. Falso. Son tres veces, ¿verdad, Betriz? Muy bien. Y la cuarta. Al finalizar la llamada, concreta siempre el siguiente paso. Preparar oferta, enviar con estación. Otra cita. Falso o verdadero. Ándele. Verdadero. Ok, muy bien. Verdadero. Entonces, de repente encuentro que hay cosas que no entendieron y a través de esto vamos verificando que hayan entendido, ¿no? Para que se pueda dar. Muy bien. Bueno. Independientemente si ustedes pueden o no comprar el curso, que al final les voy a platicar los últimos cinco minutitos, de regalo de Navidad, les regalamos esto. Eso que tienen ustedes ahí es la lectura, ¿no? De aprender a usar el teléfono para vender. Es un artículo maravilloso. De ocho puntos que vale la pena. O sea, ahorita que termine, tómense un cafecito, ¿no? De una cervecita y leanlo. Es muy bueno este artículo. Y bueno, te va a dar una muy buena idea en qué consiste la venta telefónica para que lo disfrutes. Y bueno, los que tienen el manual, ahí lo van a poder consultar. Para que se agasen. Ok, bueno. Vamos a la parte medular de la venta telefónica. La venta telefónica. Miren, si la venta normal, cuando la haces de manera profesional, ¿no? No se presta a que cada quien haga lo que se le pegue la gana, es imposible. La venta realmente a niveles profesionales es a través de un proceso, a través de una técnica, ¿no? Yo tenía en Gamesa 5.000 vendedores. ¿Cómo le haces para controlar 5.000 vendedores? No se puede, ¿no? En FedEx entrené a 6.000 vendedores. ¿Cómo le haces para entrenar a 6.000 vendedores? No se puede, ¿no? Te recomiendo que tengo usted entrenando a 10.000 vendedores. Si no tienes un orden, un guión, un script, un proceso, estás perdido. No trata de que sea un guión robótico, ahorita les voy a enseñar. Entonces, las ventas tienen un proceso y tienen un guión determinado. ¿Qué es esto? Para vender tienes que entender que hay una serie de pasos. Primero que nada tienes que tener técnicas de cómo prospectar para obtener clientes nuevos y recomendados y prepararte para hacer tu llamada telefónica. Y la venta telefónica tiene 7 pasos como la venta normal. Ahorita lo voy a estructurar en dos partes para que lo vean. Lo primero que tengo que hacer en mi llamada telefónica es ganarme el agrado y la confianza del cliente, ¿no? ¿Cómo generar para que él me ponga atención y tenga interés? Conocer cuáles son los problemas que tiene, es decir, hago un diagnóstico de sus NDOPs. Y esto de NDOPs quiere decir qué necesidades, deseos, objetivos o problemas tiene el cliente. Luego lo tengo que cautivar y enamorar, mostrándole los beneficios muy convenientes que yo tengo para él. Y el quinto paso es cerrarle. Ahí lo voy a presentar para convencerle. Si hago bien el proceso de la venta en ese paso 5, cierro. Pero si el cliente dice, no, tengo dinero, tengo que consultar, ¿quién sabe qué? Te pone peros, para eso manejar las opciones. ¿Cómo manejas el no? Y las dudas que te... Es que está caro, precisamente porque está caro. Cómpralo, que has comprado barato no te ha servido. Es que es mucho dinero. Precisamente porque es mucho dinero lo que te doy desde calidad. Lo que te dan gratis normalmente no es tan bueno. Finalmente, técnicas para cerrar. Estos son los 7 pasos de la venta, que fueron inventados por Procter & Gambley, que es la compañía. Yo trabajé para dos directores de Procter & Gambley y me lo enseñaron, ¿no? Durante 10 años fui entrenado por esta gente. Y yo vivo gracias al entrenamiento que ellos me dieron de esto. La técnica la fuimos puliendo y perfeccionando y ahora la aplico para cualquier negocio. Pero esta técnica, pues si la quieres ver más al detalle, ahí está. Todo lo que aprendes es cada arregloncito. Eso es el porqué de cada cosa. Ta, ta, ¿cómo haces todo eso? Y es el proceso completito de los 7 pasos de la venta. Pero yo lo enseño de parte en parte para que puedan ir entendiéndolo y lo puedan ir utilizando, ¿no? Entonces, la venta telefónica realmente tiene 3 etapas. La primera es que haces una llamada para acordar nada más la cita. Hola, ¿qué tal? Oye, te hablo porque tengo algo muy bueno para ti y quiero que me des una cita. Oye, ¿de qué se trata? No tengo tiempo ahorita a darme una cita. Luego les platico por qué les digo así. No hay. Primero es que él tenga un espacio para que te dé media hora, 20 minutos y nada lo distraiga. Entonces, hago la parte de ganarme su confianza. Digo algo para que se interese. Le digo algo que le conviene. Y bingo. Me dice, sí me conviene. Mañana hablamos en la tarde. Ahorita voy a enseñarles el formato, cómo se hace. La segunda llamada es una llamada donde... ¿Te acuerdas que quedamos que te iba a hablar? Ya estoy hablando aquí. A ver. Tengo muchos cursos, tengo muchas soluciones, tengo muchas cosas. Tengo que saber un poquito de ti para saber cuál es la que te conviene. Platícame de ti. Y le saco la sopa para ver qué le duele. Entonces, ahí hago un diagnóstico. Me puede tomar 10 minutos esa llamada. Y le digo, ok, ya entendí. Tu bronca es bla, bla, bla. Y quieres ta, ta, ta. ¿Quieres una solución para eso? Perfecto. Déjame ir a mi oficina. Te voy a hacer un proyecto y en dos días te lo tengo listo. Te lo mando, vengo y te lo entrego. Tercera llamada. Ahí es donde ya vas a vender. Ahí ya le vas a presentar. De acuerdo a lo que tú tenías, lo que tú querías, aquí está. Esto es lo que yo te propongo. Con esto te conviene porque vos tú vas a ganar, bla, 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 bla. Cuesta tanto y vamos a empezar tal día. Y si ahí la hace de todos, manejo la oficina y lo cierro. Pero son tres momentos. Entonces, es el primer error en la venta telefónica. Piensas que a la primera vas a vender. Y por teléfono, en la primera no se vende. Es un grave error. Porque si estás tratando de venderle a alguien que estaba distraído, que no te conoce y que crees que te va a costar en este momento y va a tener un tiempo, no. Y si te dice, a ver, platícame de una vez y caes en la tentación. Como no estás preparado a los tres minutos que no le son el atractivo, porque no sabes cuál es el diagnóstico. Te va a decir, ay, ya entendí. Mira, te doy mi correo, mándame la información, eh. Gracias, y no te vuelve a contestar. Entonces, yo les enseño muchos casos donde les muestro que no, no tienes que hacerlo. La venta cara a cara tiene la gran ventaja de que como él tiene 20 minutos o media hora reservado, te va a poner atención. Pero es lo mismo, si tú le dices, mañana hablamos a las 5 de la tarde, 5 a 5 y media, llamada telefónica o Zoom, lo que tú prefieras, él se va a reservar de 5 a 5 y media y me va a dedicar media hora. ¿Está claro? Entonces, eso es muy importante y son uno de los muchos buenos tips que doy, que te van a ayudar para eso. Ahora, cada una de estas cosas, no te digo, a ver, ahí cómo le hagas. Tiene todo un proceso. Por ejemplo, aquí está, cómo haces la llamada telefónica para acordar una cita. Y ahí está paso a paso, ¿no? Lo que tienes que decir, para que tengan una idea. ¿Cómo le hago yo aquí? Nada más voy a ver lo que está en azul. Aquí está toda la tecnología y cómo lo haces, pero no me da tiempo. Y hola, ¿qué tal? Buenos días, señor Enrique Carrera. Ah, mucho gusto. Gracias por tomar la llamada. Mi nombre es Alejandro Candela. Soy el asesor comercial de Health First. Somos una firma consultora que ayuda a mejorar los resultados. Te hablo porque tu primo Pedro me dio tus datos y pensó que yo, lo que yo hago les puede ser muy útil en tu empresa. ¿Tienes dos minutos para hablar? Sí, perfecto. Oye, todo a tu día. Ah, muy bien. Todo a todo bien. Oye, pues mira, nada más te voy a hacer una sola pregunta, bien sencillo. Adelante. ¿A ti te gustaría, y me voy a lo que están aquí abajo, vender más? ¿A ti te gustaría ganar más dinero o a ti te gustaría comprar mejor? Sí, sí me gustaría. Perfecto. Entonces, acordemos una cita para que te platique este sistema de lo que se trata. Ahora, ¿qué te acomoda? ¿Mejor hoy en la tarde o mañana por la mañana? Ah, pues mañana por la mañana. Perfecto. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Ya quedó agendado. Y te mando un regalo. Entonces, otra tarde. Nos vemos. Muchas gracias por tomar la llamada. Se acabó. Son dos, tres minutos. ¿Soné acartonado? No. ¿Soné como robot? Entonces, lo que tienes que aprender es eso. Ahora, esto que está aquí, te lo doy en un formato editable. Esto que está aquí, está en PowerPoint y es editable. Lo puedes cambiar, lo puedes quitar para definirlo a tus palabras. Y además, te lo doy en Excel. Con esto, haces un sistema de ventas para tu compañía. Es lo que yo vendo, un sistema. Ya que hiciste la llamada telefónica, ya que acordaste la cita, viene la segunda llamada telefónica. La segunda llamada telefónica es para hacer un diagnóstico. También, perdón, no tiene nada de intuitivo o de hacerlo en desorden. Por eso es que fracasa uno tanto las llamadas telefónicas. Aquí está la segunda llamada para hacer un diagnóstico. Entonces, le vuelvo a hablar, señor. ¿Qué tal, señor Enrique Carrera? Gracias, Enrique, por tomar mi llamada nuevamente. Soy Alejandro Canela. Te hablo en seguimiento a la cita que tenemos acordada. Oh, perfecto. Muy bien. ¿Cómo va tu día? Muy bien. Oye, tú me comentaste que a ti te gustaría incrementar tus ventas y saber vender por teléfono. ¿Correcto? Muy bien. Mira, nosotros tenemos varios servicios. Tenemos cursos que van desde un día hasta cursos de toda una semana. Y debemos tener diversos planes. Entonces, para entender un poquito más de ti y ver qué te puedo presentar en mi catálogo, déjame hacerte algunas preguntas para conocerte mejor y ver qué te ofrecen. Platícame un poquito, Enrique. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué productos ofrecen? ¿Son fabricantes, distribuidores? ¿Cuántos empleados son? Y aquí le hago las preguntas. Aprendes a hacer preguntas cerradas. Luego le hago preguntas abiertas. Oye, una pregunta. ¿Qué es lo que les gustaría a ustedes cambiar o mejorar? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué te preocupa? ¿Qué no los tiene contentos? Y con eso lo saca los OPA. Con eso que me dicen, le digo, a ver, Ramón, de acuerdo a lo que platicamos, a ti te gustaría tener un sistema estandarizado de ventas, que tus vendedores sepan cómo aperturar clientes y pesan, sepan cerrar. ¿Correcto? Donde lo más importante para ti es tener un sistema estandarizado de ventas. Ya está. Entonces, gracias por la confianza y la información. Te voy a preparar una propuesta para tus 50 vendedores. ¿Te parece bien reunirnos el lunes o el martes? ¿El martes? Correcto. Muchas gracias y te busco el martes a las 3 de la tarde. Gracias. Se acabó. ¿Suena cartonado? No. Tú vas a aprender y a tener esta tecnología que me costó 35 años hacer. Es una maravilla. Las compañías pagan cifras de mucho dinero por tener esto. Yo lo vendo abierto al público en la pandemia. ¿Por qué? Porque ustedes son mis colegas. Y si ustedes no tienen un instrumento como esto, van a seguir dándose de frentazos. Van a seguir. Y esto, tú lo adecuas a tu producto, a tu servicio, y la gente lo toma y dice, qué bruto, qué rápido y qué fácil levanté la venta. Porque tienes que aprender a hacer esto. Es muy sencillo. Se adapta a cualquier tipo de venta. Ya que le saqué el diagnóstico y la papa va a la tercera llamada. Perdón, ya es la hora, ya. ¿Le paramos aquí o le seguimos? Le seguimos. Le seguimos. No se van a ir. Es posible seguir. Yo encantado la vida. Si no se van. Hay 48. Cuando el número llegue a 45, le paramos. ¿No se van? ¿Se quedan de machos? Sí. Me quedo. Correcto. Cuando llegue a 45, los participantes aquí veo 48. Cuando llegue a 45, le paramos. Y uno ya no tiene interés. Va. ¿Quieren ver la tercera llamada? Sí. Bueno, compren el curso. ¡Ah! No, no. Qué malo soy. Va. Se los voy a regalar con todo gusto. Tercera llamada. La tercera llamada ya es como el presidente. Si le cautió. Gracias. De nada. Entonces le dices, oye, entonces, Enrique, de acuerdo a lo que habíamos platicado la vez anterior en tu diagnóstico, ¿Tú quieres un sistema estandarizado para vender? ¿Quieres saber manejar objeciones y quieres un sistema para apertura de clientes? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Donde lo más importante para ti es tener un sistema estandarizado de clientes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, imagínate que tú tienes una fuerza de ventas que sabe conseguir clientes nuevos y sabe cerrarlos. ¿Te gustaría eso? Sí. ¡Wow! Ahora, estoy consciente que esto no se resuelve con un curso de un día. Es un programa de tres días. Tomamos un curso por mes. Por eso lo que te voy a mostrar es lo siguiente. Mira, el primer curso es un curso plano etal que vale tanto. El segundo curso es así. Esto vale tanto. Vas a pagar en total 100 mil pesos para 50 personas. Te va a salir por rateado. Los días calendarios que lo tengo es esto. Incluye el IVA. Incluye materiales. Incluye videos. Con todo esto, ¿qué vas a obtener, Enrique? Bueno, vas a obtener un sistema para aperturar clientes. Vas a tener métodos para poder cerrar ventas. Y lo más importante, un sistema estandarizado. Entonces, ¿qué prefieres? Es que comencemos con dos o de una vez con los tres módulos. Sale, tres módulos. Gracias. Ya acabo. Ok. Entonces, bueno. Esto, perdón. Eso estaba acá. Entonces, señores, pregunta. ¿Hay algo improvisado en esto? ¿O hay toda una técnica de cómo se hace de manera correcta? Actúa de una técnica. Entonces, por eso la gente cuando toma el curso tiene resultados tan radicalmente buenos. Porque no tiene uno la remota idea de esto. Yo lo veo y digo, pues es bien fácil. Pero claro, yo tengo otro sistema que lo conozco hace 15 años. Y en mi negocio me dedico a venderlo así. Y tengo ocho vendedoras que venden así, así lo hacen. Para mí es bien sencillo. Por eso todas las semanas tenemos 50, 60 ventas, nada más de gente como ustedes. Entonces, que asisten los cursos porque tenemos una técnica. Señor, señoritas, vender, escúcheme muy bien. Vender es fácil si sabes cómo. Pero vender es muy fácil si sabes cómo. La gente cuando toma esto, pues yo veo los testimoniales y tengo un chorro que dicen, pues sí, luego, luego, tome tu curso y empecé a recuperar mi inversión. Bueno, para los que no tengan su manual nuevamente, ahí estoy yo rogándoles. Escrímale a Laura, escríbale a Diana para que tengan su manual y se los envíen. ¿Ya se los mandaron a algunos de ustedes? ¿Ya lo tienen? Sí, ya, gracias. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a terminar. Lograr la cita es tu primera meta. ¿Qué sucede cuando tú le das por teléfono a un prospecto? Yo lo que enseño es la psicología del cliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando llamas por peligro a un prospecto por primera vez? Bueno, lo interrumpes de lo que hace. ¿Qué él considera más importante que cualquier cosa que tú le tengas que decir? Si yo estoy aquí platicando con ustedes, cualquiera que me hable no es tan importante como ustedes. Si estoy haciendo una cotización, nada es tan importante como la cotización. Entonces, el que me hable me está interrumpiendo. Entonces, tienes que entender que todo mundo cuando le das por teléfono están ocupados. Esa es la razón por la que siempre debes esperar resistencia inicial a las ventas. Tienes que aprender a cómo darle la vuelta porque la gente está ocupada. La gente no está diciendo, ah, qué casualidad, estaba precisamente yo esperando una llamada de este tipo. Ni madre. A mí no me ha pasado en 35 largos años. Te responden cosas como, gracias por llamar, por venir, pero no estoy interesado. Te dicen, ya estamos cubiertos, ya tenemos proveedor. Y cuando te dicen eso, tú dices, ah, gracias, y se acabó. Ni madres. Entonces, yo te enseño dos técnicas para darle la vuelta. Oye, gracias, fíjate que no estamos interesados. Eso me dicen siempre los clientes en la primera llamada. Pero cuando ve nuestra lista de servicios, compra inmediatamente. A ver. Oye, realmente estamos cubiertos por el momento. Normalmente siempre que veo un cliente nuevo está cubierto. Pero cuando ven la cobertura que yo tengo y lo conveniente que es, siempre hacen una primera prueba y se convencen por sí solos. Déjame te platico de qué se trata. ¿No? No, no, es que ahorita no estamos comprando nada. Ni yo te vengo a vender nada. No, 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 simplemente es una visita de inspección, es una visita de conocimiento. A lo mejor en un par de años, ¿no? Que ya tengamos más posibilidades, podemos trabajar contigo. Déjame platicarte un poquito para conocerte qué haces y a qué se dedica. Y a lo mejor si hay algo, pues lo vemos. Pero si no, no te vengo a vender, no te preocupes. Te vas por abajo y le haces la finta. Es decir, si aprendes estos trucos, todas esas llamadas que te dicen al principio, gracias, estoy cubierto. Vas a hacer que de cada tres que te digan así, vas a recuperar dos. Una no, pero dos se las vas a recuperar. Pero nuevamente, si no conocen la maña, pues no te la van a hacer. Entonces, señores, todo el gran truco al principio tiene que ver en la llamada teleófrica con los primeros 15 segundos. Si no sabes hacer eso, estás perdido. Tienes 10 segundos para cautivarlo, para enamorarlo. Tienes que parafrasear, hacer una frase. Por eso hoy me dedico una hora nomás a ese tema, a cómo hacer una frase que cuando le hablas por teléfono al cliente digan, la madre, sí quiero. No, no, déjame, lo veo. Hacer que te interese, hacer que le interese, le vas a decir qué ventajas y beneficios tienen, porque con eso le vas a generar curiosidad. Oye, Alejandro, pero ¿cómo le haces para incrementar las ventas un 30% en menos de 30 días? ¿Te interesa saberlo? Dame una cita. ¿Pero cómo le haces? No te puedo platicar por teléfono. O hacemos una sesión media hora por Zoom, o me recibes porque no son enchiladas. Pero se puede, mira, ya viste quiénes son mis clientes, claro que se puede. ¡Pum! Lo caes. Entonces, señores, hay que aprender esos lindos trucos y eso hace la enorme diferencia. ¿Cómo puedes mejorar tu habilidad para vender solamente con entrenamiento, solamente con práctica? Si has tomado cursos aburridos de maestros que, sí, mira, el proceso de la venta comienza, que tienes un vendedor. Perdón, vale más, es eso. Tienes que aprender de algo vivo, real, de alguien que ha manejado a más de 15 mil vendedores personalmente, que entra a más de 100 mil con ejercicio. Compañía grande que voy, ven lo que hago y siempre me contrata, agarro dos clientes al año, no tengo más chance, porque es, bueno, y doy estos cursos una vez al mes, ¿no? Entonces, señores, un buen vendedor como tú, como yo, debe saber hacer la técnica telefónica y debes estar muy bien entrenado. Y peor ahorita en la pandemia. Si ustedes creen que ya el mes que entra, el año que entra, vamos a salir a vender a la calle, perdón, no, las vacunas van a ir poquito a poquito, muchos no se quieren vacunar, otros dicen, cuando me toque, ¿no? Las empresas yo sigo yendo, junio, julio, las escuelas van a seguir igual. Y ya veo escuelas que dicen, ya tienen el tercer pedido, o sea, están pensando, todo el año que entra mínimo seis meses, tienes que seguir vendiendo y aprender a vender por teléfono, por teléfono. Andrés, cuando me dicen que les mande la propuesta, los mando al demonio. Le digo, no, ¿cómo te voy a mandar una propuesta si no te conozco? ¿Cómo te voy a mandar una propuesta si no sé quién eres? Es más, yo ya cuando tengo la propuesta final, nunca se las mando. Digo, ¿qué es la propuesta? Sí. Sale y tengo una junta Zoom para que lo veamos. Si no, recíbeme. Porque si no, me convierto en una cosa. De eso hay un chorro de trucos bien mañosos que tienes que hacer. Entonces, señores, un buen vendedor tiene todo el entrenamiento, se está tan entrenado que prueba todas las respuestas y practica en este tipo de cursos una y otra vez, una y otra vez, para ver todas las alternativas que tienes que hacer. Porque al final, con todo esto, consigues tu objetivo que se llama ¿Cómo obtener citas por teléfono y aprender a vender por teléfono? ¿Por qué es importante saber vender por teléfono? Porque un vendedor normal recibe 20 nos por un sí. Un vendedor telefónico recibe 30, ¿no? Recibe 30 nos por un sí. Por eso es que es un 50% más. Si no sabes esta técnica, perdón que les diga, están perdidos. En la pandemia están perdidos. Si hay un curso que yo recomiendo a la gente en la pandemia es este. Cualquier otro curso que hayas tomado con alguien más está bien. Pero este nadie lo da porque es muy especializado. Y además cuando lo venden, la gente va en 5 o 10 gentes. Yo como ya tengo 20 o 25 alumnos siempre los cursos. Bueno, ahí están los teléfonos nuevamente. El libro que damos en este curso como regalo. Damos este que se llama Aprender a vender fácilmente en 30 minutos. Y bueno, tenemos en total 181 filminas. Gracias, se quedaron 46. Les agradezco. Cumplieron su palabra. Son bien chingones. Al final de cuentas tenemos 35 lecturas, tareas y ejercicios. 30 ejercicios nada más. Maravilloso. Hay un artículo buenísimo que se llama ¿Por qué no contestar el teléfono? Que explica cuál es la psicología de los jóvenes de por qué ellos no quieren hacer negocios por teléfono y perciben el WhatsApp y cuáles son las condiciones. Nada más, ese artículo vale 500 pesos cuando lo les dices en la madre. Cuando tú compras el curso, te damos una carta de acceso. Le picas aquí donde dice manual y materiales. Entonces, eso te lleva a tu manual, a tu libro, a tus diplomas, ¿no? Para que hagas el curso. Lo tienes de por vida en PowerPoint, en PDF. Los formatos son editables, lo cual es una maravilla. Y bueno, para que vean lo que cuesta esto, no quedan muchos lugares y yo voy a hacer una locura. Está aquí mi equipo de ventas y me van a mentar la madre lo que voy a hacer, pero no importa. Decidí hacer una locura porque ya es Navidad. Voy a hacer una locura. Entonces, tal vez para la locura, no se vayan porque les conviene. Perdón si se enojaron, pero ni les pregunté a mi equipo de vendedoras y ejecutivas de venta. Perdón a mi hermano que es mi socio, tampoco le pregunté. Voy para adelante. Bueno, este curso se da mañana, pasó mañana. Es martes, miércoles, jueves. Desde el 17, el 15 al 17 de diciembre. Es el último del año, entonces voy a tirar la casa por la ventana. Ya, me vale, ya. Voy a empezar hasta el 17 de enero, así que un mes. Son tres horas por día. Tres el martes, tres el viernes, el jueves. El horario es de seis de la tarde a nueve de la noche. Y el precio normal, el curso es $3,400. Tú pagas a través de HBC, ¿no? Somos una SADC, te facturamos con IVA. El curso online, su precio normal es de $1,500. Y eso es lo que tienes que pagar si quieres tomar el curso. Pero hice algunas locuras. Si hubieras pagado tú, por ejemplo, hasta el día de hoy, hubieras pagado $1,200, ¿no? La gente que pagó hoy antes de las seis de la tarde. Y si hubieras pagado todavía el domingo, hubieras pagado $1,090. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para los que se inscriban en el curso, para los lugarcitos que tengo, no me quedan muchos, les voy a dar un precio especial, pero les voy a dar tres regalos. Un regalo va a ser, te vamos a dar un webinario que se llama Secretos para Vender. Todos los videos del curso que pasamos, te los vamos a dar, porque los tengas. Te vamos a dar el libro de 30 minutos más con tu diploma y tu certificado de tu reconocimiento de las que tenés el trabajo. Tu cuaderno con toda la presentación, todos los ejercicios, ¿no? Y tú puedes pagar también por PayPal, meses sin interés. Entonces, ahí están los nombres de mis ejecutivos para que les escriban, para que les puedan dar servicio. Resulta que como quedan solamente 10 lugares, voy a hacer una locura con esos 10 lugares. Prepárense porque el primero que escriba ya va, ¿no? Sí, Paula, de 50 que mandas uno, tienes que aprender a mandar WhatsApp, tienes que aprender a mandar e-mails. Entonces, tu factor de conversión está bien bajo. No, tiene que ser mínimo un 5%. Entonces, señores, solo hoy, 10 lugares abusados con la locura que voy a hacer. En lugar de pagar 1,500 pesos, que ya es el precio normal hoy, porque ya mañana comienza, abusados, nada más 10 lugares. Si compras un lugar, vas a pagar 990, y si compras dos lugares, vas a pagar 1,490. O sea, 750 pesos, significa 50% de descuento. Entonces, para eso tienes que decir, mi nombre es Estela Jiménez, este es mi correo y este es mi WhatsApp. Los que están en Facebook también. Este es mi nombre, este es mi correo y es mejor. Les pido las dos cosas, correo y WhatsApp, porque si no me ponen, me ponen uno mal. Solamente hay 10 lugares. Entonces, Estela, Relaciones Corporativas, necesito que me pongan bien su nombre y su correo. Los que me pongan bien su nombre, su correo y su WhatsApp, tienen derecho a eso, sale. Si lo quieren poner abierto público, bien. Si lo quieren poner en privado, también. Solamente 10 lugares. Estela, ya estás. Jorge, ya estás. Señores, se van. Tercero, Enrique. Van tres, se van. Apúrense, 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 apúrense. Perdón, no me mienten la madre, mi equipo. No quería que yo hiciera nada de esto. Lo hice ya a final de mes, final de año, porque es mi changarro. Dije, ya, colegas, no te pierdas esta oportunidad. Es soñada. El año que entra vas a ver los precios del calendario. Los vamos a tener que subir. Los vamos a tener que subir, por favor. Entonces, este es el último precio que vas a encontrar así. Y luego que entra el calendario, trae otros precios, trae otra frecuencia. Enrique Carrera, ya estás. Nada más ponme bien tu correo, Enrique Carrera. Listo, tú. Ahí está tu correo, tu hotmail. Ya estás, Enrique, perfecto. Sandra Solís, muy bien. Ponme tu teléfono, Sandra Solís, por favor. Carlos Martínez, Chinoén. Ya estás, Charlie, con todo gusto. Si saben quién es el ejecutivo que les atiende mejor. Sandra Solís, perfecto. Sale, señores. Quedan tres lugares, tres lugares, tres lugares. Vuelvanse locos. O sea, es un regalo. Perdón, ya tiré la casa por la ventana, pero ya, pues es un buen regalo en Navidad, ya. Si entran pocos o muchos, ya que se lo lleven. Señores, aprovechen, aprovechen. Esto es una muy buena oportunidad para que todo el mundo lo tome. Unice, Fermín, tómalo, Guadalupe, Galia, Irma Ferrer, aprovechen, aprovechen. Pónganse de acuerdo con alguien más. Si eres el dos por uno, es un regalo. Digo, de 3,450, mejor Navidad no les puedo dar. No hacer esto es cerrarte la puerta. Tienen que aprender a vender por teléfono. Está garantizado. Lo pruebas, lo usas y las cosas cambian. ¿Por qué hay corporativos que me compran esto para 5,000 vendedores y para 10,000 vendedores? Porque nosotros somos profesionales que sabemos cómo hacerle esto. Así es que aprovechen, no se queden en el camino. Si es que ahí está. Muy bien, Beatriz de nada. Hola, Beatriz, ¿quieres participar en el curso? Consíguete a alguien más, vas a pagar 750 pesos. Siempre están invitados. Aquí siempre, ya saben. Todos los lunes y todos los viernes siempre doy pláticas gratuitas. Ya el año que entra voy a dar menos. Nada más voy a dar una el lunes y una el viernes. Tenemos tanto trabajo que no vamos a poder dar cuatro. Pero sí vamos a dar dos. Entonces, señores, aprovechen ese precio de 990 o dos por uno. Dos por mil 499 es un regalo. Es un regalo. Por lo que se van a llevar, ese es su Navidad. Ustedes son mis colegas, yo soy vendedor. Y ustedes necesitan esta herramienta. Ustedes necesitan esta herramienta. Miren, ¿cuántos son mil pesos? Los 99 pesos es lo que te gastas en una botella de tequila o de mezcal. Es una botella, ¿no? Entonces, antes de que te la tomes en Navidad, mejor inviértela en ti. Sácale provecho en ti. Esos mil pesos que vas a gastar, o 750 si se ponen dos, ese precio que vas a tener, lo vas a recuperar en la primera venta. Entonces, vale la pena. No, no quiero que comiencen la diciendo, no estoy vendiendo, y la cuesta de enero, y no tome el curso con Candela, lo hubiera tomado, chin, ¿por qué no lo hice? Muy bien. ¿Alguien que tenga duda, preguntas? Guadalupe, Dilma Ferrer, ¿les interesa? Ya. José Luis Reyes, Kinam, Galicia. ¿Es algo de José Luis Galicia? Lorena, Pech. ¿Alguien más? Se lo van a perder. Miren, ahí está además. Puedes pagar, ahí está, la cuenta de HBC. Le pagas por PayPal. Somos una SADC, totalmente legal. Llegas y ves que ahí está. En PayPal ahí dice quiénes somos, es totalmente legal. Tienes tu factura 100% deducible. Maravillosa. Así es que no pierdan la oportunidad. Malena, Lourdes, ¿les interesa, no les interesa? ¿O no los convencís? ¿Estuvo mala la plática que di hoy? A lo mejor fue eso. ¿Qué les pareció la plática? ¿Les gustó o no? Sí, bastante interesante. ¿Por qué? Interesante, ¿por qué? ¿Qué les gustó? A mí sí me gustó porque yo tengo un pequeño negocio y bueno, con esta situación, bueno, un gran negocio, pero con esta situación pues han caído mucho las ventas y pues siento que estoy desactualizada en cuanto a tips, estrategias. Y me pareciste convincente en lo que dices. A mi esposo, a mi esposo, a mi esposo lo invitaron también así en esta pandemia a unas personas que son coaching, que estructuran tu empresa a un seminario así, a un día de ventas, hace una exposición como la que tú nos acabas de dar. pero pues como dices fue puro bla 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 pero ninguna estrategia que a mí me sirviera entonces yo quiero aprender porque pues ahorita perdí todos mis vendedores pero siento que nunca les he dado las herramientas adecuadas y si yo las tengo pues bueno va a ser más fácil que también las pueda compartir con ellos claro estela si pues eso te va a ayudar mucho para que lo tomes tú y tu marido y los dos aprendan que bueno que tiene la confianza estela y te va a encantar y te va a ayudar mucho para que mejore tu negocio ya me platicarás de qué es y te vamos a dar varios tips tenemos un grupo de intercambio de contactos y un grupo de ventas entre los graduados que han tomado cursos desde que comenzó la pandemia hemos tenido dos mil graduados ya nosotros vendemos cursos de ventas como si fueran bolillos la neta vendemos muy bien estela alguien más que tenga una duda una pregunta una inquietud que le podamos ayudar si este curso bueno estuve poniendo atención pero veo que está más enfocado en la venta telefónica y pues lo de hoy es las redes sociales si claro pero las redes sociales te dan prospectos y ese prospecto lo tienes que atacar a través de la venta telefónica yo yo llegué a ti a través de las redes sociales yo genero a través de redes sociales 600 500 600 personas interesadas que acaban viniendo a tomar estos webinarios pero si no les vendo por teléfono o por zoom difícilmente les vendo si yo soy un generador yo tengo generado escúchame bien generado a través de redes sociales en lo que va a la pandemia 36 mil clientes te los enseño el día del curso 36 mil o sea ahí están pero de que digan oye está padre quiero saber de ti a que les puedas vender la diferencia es como a los por teléfono ahí va a estar el grato ¿vale? y si quieres generar mejor en facebook eso te puedo recomendar con mi agencia que son unos chingones o sea la neta los que me maneja a mí mis redes sociales son buenísimos a quien lo recomiendo le levanta el negocio ¿vale? muy bien perfecto de nada aquí nos vemos mañana sale señores ¿quién más tiene una duda una pregunta? aprovechen aprovechen ahora aprovechen Malena no te rajes tómalo tómalo Sandra Solís con todo gusto Jorge Ibarra y Sandra Solís ¿cómo le hago? ok Sandra Solís dame tus datos para que te comuniquen ya lo tengo Alex ya lo tienes ok Diana Vargas ya te atiende ya está claro señores entonces eso significa que quedan tres lugares tres lugares para que luego no lloren y digan chino no me inscribí lo hubiera yo hecho ¿cómo no aproveché? el viejito ese que vendía sabía que era bueno pero no lo puse a aprovechar pensé que era un charlatán lo hubiera usado señores yo soy el más profesional de las ventas la gente cuando toma un curso conmigo nunca deja de tomar curso conmigo siempre regreso a un año y al año siguiente siempre está pendiente y nos recomienda así es que no tengo la vacuna para el COVID pero sí tengo cómo vender a pesar del COVID no tengo la vacuna pero sí tengo tu salvación para tu negocio el COVID va a salvarte a ti pero este curso va a salvar tu negocio yo sí tengo la vacuna garantizado la FDA ya lo autorizó de veras bueno mire así soy de Bocond si no se mejora tu venta sensiblemente es más si no es el mejor curso de venta que has tomado te devuelvo tu dinero de ese tamaño y eso lo hago desde hace 14 años solamente una persona me ha dicho sí dame mi lana una así es que deberías de aprovechar porque realmente te vamos a a cambiar te vamos a ayudar muchísimo alguien que tenga dificultades me dice oye Alice es que yo sí tengo pero tengo que esperar la quincena o te damos un anticipo les ayudamos señores ustedes son vendedores la única razón por la que no lo puedas tomar se llama no tienes el dinero a ver cómo te ayudamos no ahora sí que como pagos chiquitos no cómo le hacemos pero que tú digas no lo voy a tomar porque no con el aguinaldo ya te lo gastaste no dejaste mil pesitos para ti ¿quién más tiene alguna duda alguna pregunta? Pedro profesor ¿alguien más? aprovechen aprovechen yo me despido Alex yo ya tomé ese curso es muy bueno y la verdad te ayuda mucho entonces pues yo quisiera comprarlo nuevamente pero nada más fue un repaso el que tuve sale Ramón oye mándame un whatsapp y te mando las fórmulas nuevas ok sí mándame un whatsapp y te mando los nuevos formatos porque ya viste que lo reestructuré a colores ya están editables están poca madre mándame un whatsapp y te los mando ¿sale? excelencia Alex muchas gracias de nada yo te veo mañana y deposito la cuenta que ya me mandaron muy bien Estelita gracias tómalo tiene varios vendedores ¿estás tú sola ya nomás con tu marido? sí mi marido también este los dos lo dirigimos pero le voy a comentar a ver si puede sí tómenlo juntos ahí ya con lo que pagues tú tómenlo juntos los dos ahí este ok y para que le ayudes si tienes algún vendedor que pueda recuperar tráetelo y lo pones ahí mira ven estoy tomando este curso y reanímalo para que regrese ok luego me platicas qué vendes y a ver cómo te ayudamos para conseguir vendedores pero por favor harta mentalidad positiva vamos a levantar el changa rosa ok perfecto gracias hasta mañana hasta mañana ok por mi parte es todo agradezco mucho la atención soy Irma Ferrer me encantó alcancé media hora del curso pero el día de mañana estaré muy presente a partir de las seis de la tarde muchísimas gracias gracias por la atención a ti y a ti por la confianza que va a estar con nosotros alguien más bueno aquí está ya me pusieron también Malena gracias no no San Solís Richard Ricardo Gutiérrez Ibarra ya está Ricardo ya te tengo sale con todo gusto Ricardo te entiende Jenny Tanos ya estás muy bien alguien más señores quedan dos lugares dos lugares ayúdenme a cubrir mi cuota no me puedo ir frustrado que no cubrir mi cuota de 10 para un viejito como yo no pueden dejar que me vaya yo sin haber vender Miguel en qué trabajabas Miguel andas en busca de empleo qué te damos chamba qué hacías a él no te recomendamos si te sirve el curso para vender te ayudamos te ayudamos qué bendigas Miguel no te recomiendo